que no la veo porque nos hemos cruzado, pero yo siempre reconozco que si hay alguien que es toda solidaridad en las mañaneras, es la corresponsal de la revista Polemón, Beth Castillo, a quien saludo con mucho gusto en este enlace sin censura. ¿Cómo te va, Beth? Hola, Vicente, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con toda tu audiencia, que siempre son muy, muy lindos y lindas, y pues me da mucho gusto que me hayas invitado. Muchísimas gracias. Y las que se vienen, las invitaciones que se vienen y lo que se viene, mi querida Beth, pero déjame en esta ocasión mencionarte, ya que estábamos hablando de los grandes críticos del populismo, aquellos que nos dejaron como nos dejaron, Cedillo con deudas que pagaremos todavía en un par de décadas, con Calderón que nos dejaron, que nos dejó el país bañado en sangre. Déjame comentar lo que ustedes publican en la revista Polemón, que es algo de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se siente tan orgulloso. El presidente ha construido 110 caminos artesanales en Oaxaca. Estos caminos que son construidos por pobladores, ya van 110 en el Estado. Y el presidente agregó que además ya van más de 100 y la mitad de la meta que tiene, pero que ya lleva una inversión de 5 mil, 7 mil millones de pesos este año. Dice que es un efecto multiplicador, se hace la obra, se da empleo y se reactiva la economía y esto es un sistema distinto. A mí me ha tocado andar por esos caminos de Dios en Oaxaca y literalmente son obras de arte, pero aquellos que hablan contra el populismo tal vez no entiendan estos caminos y estos planes, la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador al que señalan con ese dedo acusador como populista, querida Bet. Pues creo que hoy volvió a decir en la mañanera que si defender a los pobres, pues por eso lo iban a acusar de populista, pues que lo anoten en la lista. Y yo la verdad estoy muy feliz, muy conmovida con estos 110 caminos que ya se construyeron y que vienen muchísimos más. De hecho, fue una mañanera de la semana pasada donde lo anunció y efectivamente, como comentas, se hizo una inversión de más de 7 mil millones de pesos y además esto es algo muy bueno porque las comunidades en Oaxaca reciben estos recursos, los gobiernos de usos y costumbres y ellos lo gestionan. Y el mismo presidente López Obrador informó que pues todo ha sido bajo un esquema de total honestidad. Comentó que muchas veces sobran recursos, pero se vuelven a gestionar para otras obras. Además de que también se generan muchísimos empleos, se reactiva la economía en estos pueblos y pues son unos caminos preciosos. No sé si ya pudieron tener oportunidad de verlos. También por ahí comentaban que son las mujeres las que seleccionan las piedras más bellas para que sean utilizadas. Entonces ha sido un trabajo conjunto, tanto de mujeres como de hombres, en estas comunidades oaxaqueñas, en las que se están realizando estos caminos que pues realmente también representan una obra de infraestructura que va a conectar a las personas y que además pues también ya se están realizando todas estas carreteras que además van a cortar el tiempo de viaje. Por ahí comentó que también ya del centro de Oaxaca, Puerto Escondido, se van a hacer como dos horas menos, lo cual pues es muy bueno porque además va a traer otro tipo de inversiones y también pues ahí para la economía, para toda esta parte de infraestructura turística que se da en Oaxaca pues va a ser muy bueno y además pues como ya lo comentabas es un efecto boomerang, ¿no? Porque se generan estos empleos con las personas que viven en las comunidades de Oaxaca que forman parte de ellas y además pues también se reactiva la economía y todo se ha dado bajo un esquema de total honestidad en el que las personas construyen los caminos ellos mismos y ellas se organizan y pues se como resultado de estas bellas organizaciones han resultado pues estos estos bellos caminos que podemos ver que ya el presidente también mostró, ¿no? Y qué bueno que tú ya tuviste oportunidad de verlos. Y son estas estrategias, ¿no? Tommy. Jatar.